Mira, no te voy a permitir, Juan Marino, que tú apartes a mi hija de mi lado como hiciste con mi hijo. No te lo voy a aceptar. Anita se queda en esta casa. No me desafíes, Rafaela. Pero, ¿qué es lo que te está pasando a ti, chico? ¿Qué pasa? Tú no te das cuenta que estás rompiendo a tu familia, ¿vale? ¿Por qué esa violencia? Yo no quería pegarle al poto. Ni que se fuera. Pero es que tuve que hacerlo, Rafaela. Tuve que hacerlo. Miguel Ángel le pegó a Dionisio, cárate, un cárate, al patrón. Nosotros le debemos mucho a esa gente. No, 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 señor. Nosotros le debemos a los difuntos a cárate. No al demonio ese que esta gente tragó al mundo. No, señor. Ese tipo te trata como un perro, chico. Te trata prácticamente como un esclavo, Juan Marino. Bien merecido que te dé a los puños que le dio mi hijo. Bien merecido. Bien bueno que se los dio. Y ese es el hombre que le gusta a tu hija. Bueno, y si eso fuera así, la manera de decírselo y reclamárselo no es la que tú estás aplicando. Tú la tienes que agarrar y hablarle tranquilamente, no a gritos y a vía correazo. ¿Qué es eso, chico? Que ya no sé ni lo que hago. No sé qué me pasa, ¿no? Estoy mal, Rafaela. Yo estoy mal. Eso del campo me tiene mal. Yo no sé si voy a poder adaptarme a eso de la cría de ganado. Y además yo... Yo estoy viejo ya para estar empezando de nuevo. Yo tengo miedo, Rafaela. Vieja, yo tengo mucho miedo. No, pero no te me pongas así. ¿Qué es eso? No se ponga así, no se ponga así. No llores, papá. No llores, no llores. Qué buena broma. ¿Dónde se habrá metido ese mayoral ahora? Mira, Chaparro, seguramente que ese tipo anda por ahí lloriqueando. En algún rincón tratando de pedirse de la naranja. Mira, es que ver a esta gente que trabaja conmigo es bien gafa. Pero estas máquinas son una maravilla, compadre, ¿eh? Qué rápido arrasaron con tozos naranjales. Ah, no, y eso no es nada. Eso no es nada. Ya tú vas a ver, pronto tú vas a estar lleno de puro ganado, Chaparro. Puro ganado. Mira, hablando de todo un poco. ¿Dónde está la muerta de hambre esta que tú pusiste como testaferro tuyo? La mandé con mi chofer para su casa. Porque si seguía embuchándose de Jerez, iba a terminar cantándonos boleros, compadre. ¿Qué pasó, hermano? Si no hubiese llamado al administrador para preguntarle algo, ni siquiera me entero que hoy mismo arrasabas con los naranjales. Es que ni siquiera tuviste la delicadeza de dejarnos decirle adiós al trabajo de mi papá. No, Ezequiel, mira, no tome las cosas así, ¿qué pasa? Al contrario. Mira, yo más bien lo que quise fue evitarles la tristeza, pues. ¿Cómo estás, Ezequiel? No tan bien como usted, señor secretario. Y si no le importa, me gustaría hablar a solas con mi hermano. ¿Qué está haciendo ese tipo aquí? ¿Él tiene algo que ver con esa loquetera tuya de dejar de sembrar naranjas para criar ganado ahora? Tú estás haciendo negocios con chaparro, Dionisio. Tú llegaste a caer tan bajo. ¿Qué? ¿Ya se va para Ciudad Esperanza? Sí, estoy esperando que el patrón venga por mí. No, no, no es necesario que lo espere. Yo me voy con usted. Nos vamos a ir juntos en el autobús. Porque tengo ganas de conocer esa fulana academia de baile y... y el lugar donde usted va a vivir. ¿Qué, abuelo? ¿Usted es obvio loco? No, 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 nada de eso. Usted no está pasando en el autobús y con este calorón buscando que se le den bajos de tensión. Nada de eso. No, señor. Además, si usted viera, ese apartamento está tan feo, abuelo. Aquí ya tiene el piso súper sucio. Las paredes las tiene escarapeladas. Porque usted mejor no espera, ¿verdad? Hay que yo vaya, le eche una pintadita, lo ponga el infecito y lo ponga bien lindo para recibirlo a usted. Bueno, está bien, Tibisay. Será así como usted quiere. Y espero que usted me esté hablando con la verdad por delante. Ay, abuelo, me voy a empezar otra cosa de confianza. Tibisay. Escúcheme, mija. Prométame que de ahora en adelante usted no me va a volver a mentir. Pase lo que pase en su vida. Dígamelo, por favor. Usted siempre va a contar con este viejo que la quiere tanto y que tanto le duele. Que se le vaya. Este es otro dolor que le debemos a Miguel Ángel. ¿Qué tiene que ver ese muchacho con todo esto? Él y la muñeca es cara, te abuelo. Ellos son los únicos culpables de que yo me tenga que ir del cacería y alejarme de usted. Porque, abuelo, si yo me quedo aquí, yo me voy a morir de dolor y de despecho. Mi pura sangre se puede resfriar. Y eso no lo voy a permitir. Mira, muñeca, ¿tú sabes cómo se secan los potros? Ay, ¿cómo no voy a saber? Se he montado a caballo toda mi vida. Pero no lo hagas, ¿ok? No lo hagas. ¿Qué no voy a hacer? Ay, ya es loco, te llamo, me estás empapando. ¿Por qué no te estoy empapando? No estoy haciendo nada. Sí, sí, mírate cómo estás. Sí, ¿cuál es el problema? Vente, vente, vente. Vámonos. ¡Vámonos! Ya va, ya va. Espérate. Es que me siento tan bien después de este rato que pasamos juntos, que no quiero volver a la casa a escuchar los regaños ni de mamá a otra, ni de ese quién. Que, por cierto, se deben estar quemando las pestañas de preocupación porque no saben nada de mí. No, y que se las quemen bien quemadas y que sufran bastante para que entiendan que a la muñeca no se le puede nariciar. ¿Qué pasa, locote? ¿Por qué me miras así? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que cuando yo te vi, después de tanto tiempo, ¿no? Yo, por supuesto, entendí que tú habías crecido, lógicamente. No sé, yo te calculé como uno, no sé, como un metro y medio, perdón, un metro setenta, disculpa, un metro setenta de altura, pero... Después de lo de hoy, no sé, me parece como que mide... Tres metros, cuatro metros, cinco metros, porque es que eres enorme, muñeca. Eres enorme, 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 enorme. No sé, yo creo que como que tu cabeza está más cerca de... del cielo que de la tierra. Con todas esas cosas que me has dicho hoy, has logrado que te adoren más. Solamente será libre el que tiene el alma abierta, el que no cierra las puertas a el amor, el que ama sin condición. Será libre el que esté limpio de conciencia, y aunque entre cuatro paredes puede estar. Su alma vuela en libertad.